Hola que tal, mi nombre es Martín Chávez y bienvenidos a un episodio mas de Quantiguides el día de hoy vamos a hablar de una tecnología nueva especializada en detectar vulnerabilidades para el director activo, comencemos Bien, pues esta es una tecnología relativamente nueva que nuestros amigos de Tenable amablemente nos están prestando para grabar este video, se llama Tenable AD y como su nombre indica por AD nos referimos a Director Activo o Active Directory por sus siglas en inglés pero antes de estar en materia, primero un poquito de contexto el director activo es una tecnología de Microsoft ya bastante vieja tiene, si la memoria no me falla, más o menos 20 años en el mercado y aunque muchos clientes, más o menos 2.3 millones de clientes al día de hoy piensen que ya por estar en la nube de Azure, con su director activo en Azure ya están modernizados, pues lamentablemente les tenemos malas noticias porque sigue siendo la misma tecnología que a esas alturas del partido se empieza a quedar obsoleta más o menos que tan obsoleta, bueno, de todo el malware que existe en el mundo que sabemos que sigue llegando a la mayoría por email y por el error humano de todo el 60% del malware que le pega al director activo la mayoría de ellos se enfoca en tres grandes grupos el número uno, malas configuraciones el número dos, el gran volumen de los directorios activos típicamente son archivos muy grandes de trabajar y número tres, que nuevamente tiene que ver con el factor humano que es simplemente no sabemos por dónde empezar cuáles son primero, cuáles son después, etc. así que, sin entrar en más contexto, vámonos de lleno a materia bien, pues lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el dashboard de Tenable AD a diferencia de la otra serie que tenemos de estar dejando por aquí arriba en alguno de los cuadritos que es de Lumen que es una vista mucho más bonita porque está enfocada precisamente a los tomadores de decisiones esta pues es una herramienta más de trabajo lo primero que vamos a darnos cuenta es que además de tener muchas menos interfaces porque es una herramienta de trabajo como está en ello ahorita en un momento este tiene dos grandes características que lo hacen entrar un poquito diferente como Tenable usualmente nos tiene acostumbrados a trabajar lo primero que vamos a darnos cuenta es que no estamos viendo el nivel de vulnerabilidad estamos viendo el nivel de seguridad es decir, en esta maqueta esta empresa está 91% segura lo cual es un número muy bueno lo segundo que vamos a darnos cuenta es, dependiendo ahorita cómo se esté comportando la demo o la maqueta es que está en tiempo real en este momento hay 915 personas conectadas a esta función de Active Directory lo cual lo hace una maqueta bastante grande y por último lo que estamos viendo también aquí es qué tantas desviaciones hemos tenido por lo menos en este widget en un periodo de 24 horas es decir, qué tantos haces activos han estado desviados constantemente o con malas configuraciones ahora, esto de por sí ya es un poquito diferente como Tenable nos tiene acostumbrados a trabajar porque ya nos está mostrando niveles de seguridad en lugar de niveles de vulnerabilidad es lo mismo, pero no es igual lo primero que debemos de ver es que si nos vamos aquí a los indicadores de exposición aquí es donde se empieza a poner bastante, bastante padre la cosa porque a diferencia de otras plataformas o de otros productos de Tenable este tiene que ver muchísimo con las configuraciones la gran parte de las vulnerabilidades de los directorios activos tienen que ver con problemas de configuración y nuestros amigos de Tenable nos han puesto toda una biblioteca perfectamente catalogada de cómo remediar cada una de estas configuraciones en esta plataforma que estamos viendo al día de aquí por ejemplo, si nosotros entramos aquí a una Netlogon, por ejemplo que lo viste primero en Quantinibus y no te has suscrito por aquí te estamos dejando el botón de suscribirte para que seas el primero en enterarte de todas las vulnerabilidades que están saliendo al día de hoy así que bueno, habiendo terminado el comercial vamos a proceder a ver cómo está el tema aquí de Netlogon en el directorio activo aquí vamos a poder ver, por ejemplo una breve información todos los detalles de la vulnerabilidad que son bastante robustos todos los objetos que están siendo afectados en este momento y lo más importante cómo resolverlo si nosotros seguimos al pie de la meta esta receta de cocina automáticamente estaremos asegurando nuestro directorio activo ahora, recuerdas como te comenté al principio que no solamente se trataba de problemas de configuración sino también de por dónde empezar bueno, nuestros amigos de Tenable también nos ayudan en este aspecto ya que nos marcan de qué manera podemos empezar quieres empezar por lo más crítico aquí hay seis configuraciones que tienes que arreglar seguido de dos configuraciones altas y de ahí para abajo entonces no solamente te van a decir cómo arreglar tus configuraciones sino también te van a decir por dónde empezar y por supuesto todo esto lo vas a poder reportear hacia tus tomadores de decisiones adicionalmente también vamos a podernos dar cuenta si estamos siendo atacados en tiempo real ojo es muy importante recordar que esto no va a parar el ataque Tenable no se especializa en remediación sin embargo es uno de los pocos productos de Tenable que sí te va a dar una visibilidad de cuándo te están atacando en el directorio activo por ser un componente crítico en infraestructura de ciberseguridad eso es un valor agregado bastante importante y por último antes de concluir este video es que también nos van a dar digamos una copia de todo lo que pasó en nuestro log de Active Directory recordemos que los atacantes típicamente no solo les interesa entrar sino también les interesa borrar todo lo malo que están haciendo para que los especialistas de ciberseguridad tardemos más en detectarlos bueno pues Tenable adeo como buen detective de Sherlock Holmes va a estar empezando a rastrear y documentar todos los cambios que hayan visto en el Active Directory para que nuestros analistas de ciberseguridad puedan en caso de ser atacados detectar y rastrear por donde se fue el atacante y poder tomar acciones al respecto así que si tú eres una de las empresas que aún sigues utilizando Active Directory o lo tienes implementado dentro de tu empresa ya sabes que Tenable te puede ayudar no solamente a decirte qué tan seguro estás sino a ayudarte a responder todas esas configuraciones para que eleves tu nivel de seguridad si te gustó este video ya sabes qué hacer mi nombre es Martín Chávez y nos vemos en el siguiente episodio recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!